...algunos órganos del cobayo, Gabriela Porcelis. Bueno, como introducción, pues la importancia del estudio orientológico radica en conocer las células y los tejidos que componen a uno mismo y pues las funciones que van a realizar dentro de este. Bueno, se requieren técnicas y pues herramientas específicas, así como un objetivo básico, que es el de la asistencia estructural cambiante de los órganos y de las células. Bueno, es de gran relevancia en los estudios médicos, biológicos y ecológicos, ya que pues se permite conocer a un organismo desde lo básico hasta, bueno, de lo particular a lo general. Bueno, nuestro organismo es cavia porcelus, que fue descrito por primera vez con Ineo en 1758 como mus porcelus y pues ha sido utilizado como modelo de laboratorio desde el siglo XIX en Europa y pues es un organismo pequeño que presenta la cabeza y el cuello fusionados con el cuerpo en una sola unidad y pues es perteneciente al orden Rodentia y la familia Cavite. Bueno, hay varios trabajos realizados sobre específicamente cavia porcelus, sin embargo la mayoría no son destructivos en el tema de histología, sino experimentales. Como es un animal, todos los rodedores son objeto de estudio para análisis de laboratorio. Por ejemplo, en el 98, Dali y Buffenstein hicieron un estudio comparativo de piel, donde tuvieron algunos resultados, bueno, no quiero hacerlo más largo, pero... Donde en general dijeron que la piel de cavia porcelus era igual a la de otros rodedores, nada más cambiaba un poco muy grosor. También se hizo un estudio histológico y químico acerca del hígado y del aparato de reproductor masculino. Y también encontramos mucha bibliografía, pero ya es de otro tipo de rodedores, sin embargo, bueno, lo utilizamos para hacer algunas comparaciones en los resultados y en la discusión que vamos a ver más adelante. El objetivo de nuestro trabajo es describir las características histológicas de algunos órganos de un individuo sano, de cavia porcelus, con el fin de relacionar estas con las funciones que desempeña cada uno en el organismo. Como parte de la metodología, primeramente se relajó al organismo con el cloroformo, después se secó el organismo y se extranjeron los órganos de interés, de los que a cada uno se realizaron cortes de 0.5 centímetros cúbicos. Cada uno de estos cortes se colocó en un histocaset y posteriormente se colocaron en formol al 10% amortiguado con postato durante 72 horas para realizar la fijación. Bueno, posteriormente se pasaron a un lavado en agua corriente por 48 horas y ya que se removió todo el formol, pues se dejaron en alto del 70% para la preservación. Después se procesaron las muestras en un procesador de tejidos automático, en donde se deshidrató con un tan de alcoholes en concentraciones prescientes, primero el 80%, luego el 90%, 96% y 100% multiplicado, y luego se aclaró con citrisol por duplicado. Después se hizo el proceso de la liquidación en parafina caliente durante 15 minutos, y después se extrajó el tejido del histocaset y se colocó en un molde especial para el proceso de la inclusión con la misma aparición. Una vez ya en este molde, el bloque se pasó a un congelador para que se enfriera y durante 30 minutos, una vez solidificado el bloque, se rebajaron los bloques para poder hacer los cortes en el micrótomo. Se hicieron tres cortes por órgano, y cada uno de cuatro micras. Posteriormente se agregaron algunas botas de alcohol para facilitar la extensión del tejido. Enseguida se pasó a un baño de explotación para terminar de extenderse el tejido y para colocarlo en la laminilla. Enseguida se pasó a una plancha de secado, en donde ya una vez seco, se procedió a realizar la desparafinización en kilómetro triplicado. En una vez desparafinizado, se pasó a hidratar la muestra en un tren de alcoholes en concentraciones decrecientes, primero el alcohol al 100, luego el 95, luego el 70 y finalmente la vacilada. Después se procesó también las muestras, un set triplicado, se definió con hematoxilina de filiocina, otra con la azul de toluidina y otra con la técnica triclómica de Jerovici. Posteriormente se desidrató nuevamente la muestra, primero la vacilada del 95% y luego la vacilada del 100% por duplicado y finalmente se aclaró nuevamente con filiocina. Luego se pasó al proceso de montaje con una resina especial y se le colocó el cubro de textos y se dejó secar durante siete días para después observar la microscopia, tomar fotografías y procesar las fotografías con imagen. Bueno, ya como resultados y discusión, lo primero que vamos a ver es el hidalectoso blanco musculo liso, este corte fue extraído de la región de la vejiga y en la parte de la derecha de la imagen se pueden observar células con núcleos vasofilos periféricos, una gran gota de grasa que ocupa el mayor volumen de la célula y rodeados por fibras reticulares poco ramificadas, poco nubadas y delgadas que corresponden a dipositos uniloculares y en su conjunto forman a tejido adiposo blanco. En la parte de la izquierda se pueden ver células cruciformes sin límites intercelulares evidentes, con núcleos vasofilos centrales que corresponden a células musculo liso y en el centro de la imagen se verán algunos pasos sanguíneos en donde nada más se alcanzó a distribuir la cúnica íntima que está formada por epiterio que no se siente llamado el loterio y todos los tejidos observados aquí presentan estructura histológica normal reportada por autores como Galilesia en el 2007 y Welchisabot en el 2008 y la función del tejido blanco digo, del tejido adiposo blanco es el aislamiento térmico el amortiguamiento de golpes y la reserva de energía y en el caso del músculo liso es la contracción involuntaria de ciertas estrellas. En el corte de costilla que se realizó se pudo observar cartílago y alino que estuvo conformado por una matriz cartilafinosa en la que al centro se podían observar lagunas dentro de las cuales se observaron condrocitos con un núcleo vasófilo los condrocitos son los encargados de producir matriz extracelular y es por eso que alrededor de la denominada matriz territorial se observa muy vasófila debido a todos los componentes que contienen los condrocitos son células que van a poder dividirse mitóticamente y es por eso que se pueden observar algunos grupos isógenos cuando van secretando esta matriz extracelular se van separando hasta que quedan individualmente el espacio entre los condrocitos o entre los grupos isógenos que se ve más claro es la matriz interterritorial cercanos o bueno en la periferia de la matriz cercanos al pericondrio se pudieron observar algunos núcleos de condroblastos alargados vasófilos y se observa también el pericondrio que va a estar formado por tejido conjuntivo delso regular con fibras de colágeno dispuestas en una sola dirección algunos núcleos de fibrocitos vasófilos también y la función principal del pericondrio va a ser nutrir a ese tejido se alcanzó a observar también músculo estriado esquelético en corte longitudinal el cual va a estar compuesto por células cilíndricas alargadas, multinucleadas y en las que los núcleos van a estar en la periferia esta estructura de la costilla y del cartílago y alino coincide con lo descrito por Mendoza y colaboradores en el 2003 Bueno, aquí tenemos un corte de oreja observamos muchas características en este corte principal, bueno, del lado izquierdo están todas las capas que presenta la epidermis tenemos un estrato plano estratificado que es el que está en el estado más hacia el centro vemos algunas porciones de músculo esquelético longitudinal y hay también tejido con contigo denso regular porque observamos ahí fibras de colágeno con al menos fibrositos lo particular de este corte es lo que está en el centro que es lo que le da esta característica a la oreja de elasticidad que es el cartílago elástico que está muy adecuado con los hilos fibras de colágeno intercaladas y bueno, también observamos como ya describieron tejido adiposo que son adipositos uniloculares también lo que observamos diferente aquí son un agregado de células están muy pequeñitas aquí arriba que tienen un globazófilo citoplasma acidófilo que son las glándulas sebáceas en particular estas glándulas sebáceas rodean a los películas quilosos que están aquí y bueno como ya mencioné la función principal de este cartílago que es lo que se puede describir en esta imagen es la elasticidad la oreja bueno este es un corte del miocardio y en este se pudieron observar se pudo observar músculo estriado cardíaco tanto el corte transversal que es el que se presenta en la imagen como el corte longitudinal en el caso del corte transversal se observan células con una forma irregular sarcoplasma acidófilo un núcleo vasófilo central y bueno en el caso del corte longitudinal se observaron fibras alargadas anastomosadas planificadas y estriadas en algunos casos se observaron bandas transversales que corresponden a discos intercalares tanto la estructura del corte longitudinal como del corte transversal corresponde con lo previamente reportado por autores como Endos y Atif en el 2010 o Ayibade colaboradores en el 2012 y la función del músculo estriado cardíaco es la notación rítmica involuntaria del corazón se realizó un corte a la altura del esófago o de la garganta del puyo en el que solamente se pudo observar en su mayoría músculo estriado es eléctrico también el corte longitudinal y pues algunas bueno algunos pedazos de tejido conjuntivo denso y una pequeña capa de tejido conjuntivo laxo con fibra de colágeno aquí se observa de tejido de color azul y pues solamente se utilizó la imagen de tricrómica de Cherovici porque fue la magnitud no porque resaltara alguna estructura en específico y pues nada más Vázquez Morales en el 2011 o bueno esta estructura coincide con lo reportado en músculo estriado esquelético en redores por Vázquez bueno este corte fue obtenido de la parte de los cachetes del cuyo y pues se observa puro músculo estriado esquelético pero se observa de forma transversal y en un corte longitudinal en el corte transversal se observan como células irregulares con núcleos bueno más de un núcleo periférico vasófilo y pues el sarcoplasma acidófilo esto corresponde con lo reportado por Rosy Pabuna en el 2008 mientras que el corte longitudinal como ya le hicieron mis compañeros se observa como células cilíndricas alargadas con estriaciones y pues corresponde a lo reportado por Scoop en el 2009 aquí tenemos una opción de pulmón en donde podemos observar bronquiolos y alveolos los alveolos están rodeados de epitelio plano y de estas células neumocitos tipo 1 neumocitos tipo 2 los neumocitos tipo 1 se encargan del intercambio o acceso y los neumocitos tipo 2 se encargan de caducitar cuerpos extraños rodeando a los bronquiolos podemos observar epitelio cilíndrico y bueno ya en general esta región del pulmón es para el intercambio vasos el riñón bueno se observa un corte de riñón que presenta algunos lomérulos como este de aquí el cual va a estar conformado por una red de capilares penetrados va a estar delimitado por epitelio plano simple denominado cápsula de Boma sin embargo van a estar separados los capilares y la cápsula por un espacio urinario que se observa aquí de color blanco se observaron también algunas asas de Henle las cuales están compuestas por epitelio plano simple y en las que se observan bastante luz se observan algunos túbulos con torneos proximales compuestos por epitelio cilíndrico simple no no se alcanzan a observar la microvellecidad en este y tampoco la luz a diferencia de los túbulos con torneos distales como este que podemos observar aquí que si se alcanza a observar mayor cantidad de luz y está compuesto por epitelio cúbico simple en general el riñón regula la cantidad de fluidos en el organismo así como la cantidad de electrolitos y acidez presentes en estos fluidos por medio de la orina y es muy similar la estructura a la que presentan otras especies reportadas por Alí Marán en el 2011 o Lupier del Mas en el 2012 bueno este es un corte de clándulas particulares la que tenemos de la región cefálica del organismo como pueden ver son acinos con una forma circular que es típica de todos los roedores van a presentar el procepiterio cúbico simple con múltiplos muy basátulos y un citoplasma muy claro con múltiples vacuolas de secreción mucosa ahora esta glándula se llama submandibular porque es el mismo tipo de glándula que nosotros tenemos debajo de la mandíbula pero los roedores de todo con la mano tal se localizan la misma porción del cuello que la parótida y podríamos llegar a confundirla con esta excepto que las glándulas submandibulares son secreción múltiples y la parótida de secreción pues cero sacura y pues su función es mantener conectada la cavidad ocular de acuerdo con mi plan que es tu fin bueno este corte es el estómago antes hay que mencionar que los roedores tienen dos porciones del estómago un estómago no glandular y un estómago glandular en este caso es el estómago glandular se observan crítas formadas por un epitelio cúbico simple núcleos vasófilos centrales células de mismo ancho y alto aparte se pueden observar células redondeadas con un núcleo vasófilo central y granulaciones eosinófilas en el citoplasma que corresponden a células parietales y pues aquí hay que mencionar que lo encontrado no corresponde con lo reportado por otros autores ya que por lo general describe el estructura del estómago como un epitelio cilíntrico simple varios autores de Bocci o Sharibal y Yagón Arroyo sin embargo esto puede deberse a dos cosas la primera es que en muchos trabajos como en el Book and Clark y en el Zumi colaboradores sostienen que el estómago tiene que ser el primer órgano en extraerse del organismo y pasar a la fijación porque en el momento de que el organismo muere las células que protegen contra el ácido clorhídrico dejan de funcionar con lo cual la acidez puede modificar las estructuras celulares y la segunda cosa que sostienen también estos autores es que por lo general al hacer un corte de estómago se recomienda estirar el corte clavarlo con unos clips en una placa o en una base y así meterlo a la fijación de tal manera que el corte salga completamente extendido y las capas pueden ser observables cosa que no hicimos en este trabajo y por ello la estructura pudo haber sido modificada una cosa en la que sí coincide lo encontrado es que para los cuyos no se reportan células principales y para y también se reporta una gran una alta proporción de células parietales en el estómago glandular por lo general más del 70% de las células son ellos bueno este es un corte de intestino delgado que presenta pues las características normales del resto de los rodores y de los mamíferos de acuerdo con García y Silva desde los mil como pueden ver el epitelio es de tipo cilíndrico simple con microvelocidades y en la mucosa podemos observar múltiples vacunaciones e imaginaciones de este epitelio formando así las velocidades y las criptas de Liverpool las velocidades tienen pues en medio de la orquesta de la mina propia de que es tejido conjunctivo lazo y rodeando las criptas de Liverpool en esta fotografía no se observa pero en otras porciones de la mía sí se pudo observar la mucosa aunque muy pequeña de tejido conjunctivo denso no se observó muscular y mucosa y la capa muscular externa cuenta con dos capas de músculo como es la estructura normal la primera circular y la segunda longitudinal de acuerdo de la literatura y entran las capas de parches de pelle digo de plexas de agua que lo que proporcionan es los impulsos nerviosos para la contracción de esos músculos y el movimiento pues de la depresión y las múltiples abafinaciones e imaginaciones aumentan la superficie de contacto que junto con las microdiosidades pues favorecen la absorción inútil de la corta con el corazón también se realizó un corte de intestino grueso en el que la capa mucosa está compuesta por epitelio cilíndrico simple con microvelocidades las cuales se pueden observar en la parte apical de las células de un color un poco más fuerte y se encontraban formando pintas de liver con una característica del intestino grueso es que presentaban células caliciformes como estas que se ven aquí bueno solamente se alcanza a distinguir bien la parte apical de las células caliciformes que tienen gránulos mucosos y es por eso que se ven de color blanco no se alcanza a distinguir por la capa submucosa sin embargo se puede apreciar bien la capa muscular en disposición de músculo liso en disposición circular la cual estuvo menos desarrollada que es la capa de músculo liso en disposición longitudinal que se observó en otras partes del tejido y esta estructura del intestino grueso es similar a lo encontrado por García y Silva en el 2000 para la Lampa bueno aquí tenemos una porción del hígado esta estructura fue comparada con otra en la literatura y tiene todas las características normales solamente no se encontró el acomodo peribolar que se encontraba en otros organismos en otros roedores y bueno observamos células un poco más grandes y redondas con otros vasófilos y citoplasmas y dos que son los hepatozitos como igual la literatura lo dice están acomodados en cordones bueno la función principal de los hepatozitos es regalar sustancias tóxicas y bueno ahorita también aquí vemos otra observamos aquí en arreglo circular estas células del criterio público simple que son los conductos biliares por ahí es donde se se agrega la bilis en el centro podemos observar una vena que está delimitada por el criterio plano simple hay células de pulpe como esta y bueno en el centro también observamos los eritrócitos que son células biconvexas sin núcleo porque es un amífero y igual que en otros organismos pues el hígado está con redes de capilares sin sólides por donde corren también los eritrócitos bueno en el corte de tubo semilífero se puede se puede observar dos tipos de células que son las células germinativas y las células de septón las células germinativas corresponden pues a las hematogonias que son las células más grandes que se presentan en el tubo son granulares y pues vasófilas hacia la luz del conducto se observan los esfermatocitos que son células un poco más pequeñas con un poco más compactas después los esfermatides que ya presentan formas ovaladas y están compactos y pues llegan hasta los esfermatocitos que ya son células con un flagelo bueno lo reportado por Torres y Rojas es que presentan bueno que se encuentran rodeadas por tejido conjuntivo laxo en esta parte de la luz ya no se observa bien bien el tejido conjuntivo laxo pero si lo presentan y las células de septón se observan en la parte más externa del tubo y son las que se van a encargar en el grado y de la nutrición de las de las células terminativas y bueno en esta imagen se observan tres conductos que corresponden a los conductos diferentes los cuales están conformados por un epitelio cíndico simple que en la parte apical presenta estereocilios que son como cepillos muy alargados y también microvellosidades y esto corresponde con lo encontrado por el atmanillón en el 58 y hoffrey y gingberg en el 78 que sostienen que los conductos diferentes tienen células absorptivas y células desiliadas como se aprecia en esta imagen también coincide el hecho de que está rodeado por una pequeña capa de musculo liso y aquí se puede ver una secreción en sinófila tejido adiposo blanco y la función de los conductos eferentes es por una parte la absorción de espermatozoides deficientes por parte de las células absorptivas y por otro lado el impulso de los espermatozoides hacia el epididimo con ayuda de los estereocidios bueno también se partieron las vesículas feminales que componen aquí están formados un epitelio cilíntrico simple que está altamente replegado este pues tiene función de angular tiene secreción que es todo esto esta secreción celosa de aquí y toda la vesícula final se encuentra rodeada de una capa muy fresa de músculo liso que tiene además intercalada fibras de colágeno que se ven mejor la tensión de que lo he dicho y bueno también hay secciones por aquí hay una en la que el epitelio puede verse cilíndrico o estratificado y esto se debe seguramente por la proximidad con la uretra ya que más que si del sol hay una transición en los tipos de epitelios cuando se aproximan a esta estructura la función de las vesículas feminales es secretar sustancias nutritivas para el momento de leer el corazón de acuerdo al un punto y presenta todas las estructuras normales para rodones comunes de acuerdo a la y que hizo la ya son chiquilis bueno ya en relación al argumento pues presenta las características de cualquier por pero presenta las tres capas principales que son el epitelio la dermis y la hipodermis pues aquí en la epidermis se puede observar el epitelio plano estratificado queratinizado que va a sintetizar las fibras de queratina que le van a dar permeabilidad bueno una semipermeabilidad y rigidez la dermis está compuesta por una porción papilar y una porción reticular y pues se va a presentar también unas inervaciones de la epidermis que van a llegar hasta la dermis que son los folículos filosos y pues el tallo de los folículos filosos presenta tres principales capas que son la cutícula la corteza y la médula también se presenta por la epidermis que está conformada por tejido cognitivo laxo y tejido del pozo blanco que como ya mencionaron mis compañeros son células que se encuentran con una hoja lipídica y sus puntos periféricos siekna con una que se encuentran